Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips Las mejores ideas para llevar jeans con ruedo doblado este 2023-2024 Los vaqueros con dobladillo no paran de hacer looks memorables, evocan estilo y vanguardismo Y ya tenemos las respuestas del street style para llevarlos Los jeans con el ruedo doblado agregan un detalle chic a cualquier atuendo Especialmente aquellos que construimos en invierno y en otoño Este pequeño gesto transforma una combinación de simple a exponencial Añade estilo y de paso una elegancia atemporal Incluso directores creativos se han encargado de avivar este estilo Como lo vimos en el street style, el que se encargó de aprobar este nuevo modo de uso en los vaqueros Llevar la tendencia al ruedo doblado es fácil Puede hacerse en cualquier horma y para portar con todo tipo de zapatos Pero como todo, tiene ciertos trucos que vale la pena conocer Por ejemplo, si se elige uno de los jeans de moda es necesario analizar su silueta, talle y pernera Aquellos baggy se ven bien solo un doblez Mientras los slim se tornan más elevados si se realizan dos dobleces Tal vez hemos acudido a este detalle cuando los vaqueros nos quedan demasiado largos Y sin pensarlo, lo que hemos alcanzado es un acabado atractivo Ahora que sabemos que los jeans con dobladillos son un imprescindible para actualizar nuestro estilo Nos dispondremos a reunir cómo se llevan en el street style Pues es nuestra principal fuente de inspiración ¿Cómo llevar jeans con el ruedo doblado? Baggy jeans con el ruedo doblado y zapatos de bailarina Como bien sabemos, los jeans que más predominan son aquellos baggy Estos lograron pasar de ser una tendencia momentánea a un básico hotel armario Por lo que resulta interesante analizar todas las variables de uso que tienen En esta oportunidad nos centramos en cómo se ven con el ruedo doblado Y todo indica que los zapatos de bailarina y tank tops se obtendrán el look perfecto Jeans con el ruedo doblado, blazer y botines de punta triangular Este es el look que libera elegancia despreocupada Esto ayuda a los jeans de corte recto Quienes decidieron doblar su ruedo y parecer verdaderamente cool Sin duda, cuando estos vaqueros se llevan con botines de punta triangular El estilo se transforma, se ve tan llamativo que es difícil ignorarlo Y como estamos en invierno otoño Nada como un blazer estructurado para cubrir del frío y brindar sofisticación Jeans con el ruedo doblado, sandalias de tiras y gabardinas Las gabardinas son un básico de temporada Cuando llega el otoño es la primera prenda que se viene a nuestra mente Pero ¿Cómo darles novedad? Para llevarlas de forma diferente opta por unos jeans amplios y dobla el ruedo Esto le dará ese aspecto vanguardista que tanto se busca En cuanto a los complementos, un crop top o blusa tejida sentarán muy bien Por último, unas sandalias de tiras o botas de punta afilada sellarán el estilo Jeans con el ruedo doblado, camisa oversize y zapatos tacón kitten Expertas se decantaron por unos vaqueros holgados y camisa oversize Los toques sofisticados los dieron los zapatos de tacón kitten Y por supuesto el ruedo hacia arriba Como se observa, solo tiene un doblez De este modo, la pieza de mezclilla se ve estilizada, más no forzada Complementos como los calcetines, los gorros tejidos y las carteras mini Serán buenos aliados Jeans con el ruedo doblado, chaleco y tenis convars Cierro con este conjunto confortable Los vaqueros holgados fueron estilizados con un chaleco estampado y chamarra de mezclilla Pero quien se llevó nuestra atención fue el calzado Tenemos que decir que los tenis son la alternativa perfecta para presumir esta tendencia como es debido Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Las quiero, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!